hola jóvenes como están les saluda el profesor reyner sean bienvenido todos a nuestra plataforma de aprendamos juntos el día de hoy traemos en esta oportunidad un ejercicio nuevo y bueno vamos a seguir trabajando los actuadores de doble efecto con válvulas electroválvulas de 5 2 b estables y en este caso pues vamos a utilizar un final de carrera ya en el siguiente ejercicio utilizaremos dos finales de carrera entonces el esquema nos plantea las siguientes condiciones de trabajo al pulsar ese uno que es marcha el vástago del cilindro sale al realizar su recorrido total regresa automáticamente bueno aquí vamos a comenzar a utilizar los detectores de posición y en el segundo punto dice que vamos a señalizar las estén de ser necesario la señalización vamos a ubicar señalizaciones necesarias bien entonces este vamos a ir acá decimos y vamos a hacer el montaje bien aquí ya tenemos armado el esquema el diagrama de mando y el de fuerza entonces como podemos observar y bueno a este no le no le se me escapó acá no le borré más que todo acá aparece todavía el otro vamos a utilizar sólo un detector de posición magnético y lo tenemos acá entonces qué función que cómo va a funcionar esto pulsamos ese uno se energiza esta bobina esta bobina energiza o acciones de contacto auxiliar que le pertenece y es así como energizamos el serenoide número uno que es del lado izquierdo esta válvula esta electroválvula cambiará de posición llegará a ir acá y el émbolo va a salir cuando se energiza esta esta electroválvula este serenoide va a haber una luz piloto que indicará de qué se ha encendido el émbolo o va a iniciar el émbolo a salir ahora cuando él llegue en todo su recorrido este émbolo de acá como es un detector magnético va a detectarlo la posición ahí cerrará este contacto abierto y cuando lo cierre pasará corriente energizar a la electroválvula del lado derecho y automáticamente va a regresar a su posición inicial entonces como vemos damos un pulso él sale y entra ahora para que veamos esto un poquito más despacio vamos a vamos a regularle a un 30 por ciento la salida y a un 5 por ciento su regreso para que miremos allí esté un poquito más despacio el proceso entonces sale de espacio verdad un poquito más despacio de casi no se nota vamos a bajarle más para que se observe y es así como funciona este mecanismo aquí lo vamos a dejar en 20 y aquí lo vamos a dejar en un 2 por ciento de extrangulamiento aquí tenemos la configuración que le hemos hecho a todo el esquema de potencia entonces energizamos ahí sale cuando él detecta su posición cierra el contacto e inicia su retorno de regreso a su posición inicial y ahí termina el movimiento y así es como funciona este diagrama o este ejercicio que estamos haciendo nosotros el día de hoy es un ejercicio corto pero como siempre os he dicho de que vamos a iniciar desde lo más sencillo hasta llegar a los más este vamos a decir así complejo entonces aquí no le he regulado le he dejado prácticamente el pase libre y como podemos observar trabaja bastante rápido sin nada más que decir en este corto ejercicio me despido todos ustedes soy el sorridente como siempre agradeciendo a los que me están apoyando en la plataforma de aprendamos juntos y como siempre les digo ya que me pueden dejar sus inquietudes me pueden dejar su comentario que estamos para escuchar y aprender a los demás porque yo sé que allí hay personas que saben más y les agradecería pues que me hagan mis críticas para yo seguir aprendiendo esta especialidad tanto en mantenimiento mecánico como en mantenimiento eléctrico tengan todos un buen día y 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